En Manaví, el vicepresidente de la república, junto a las autoridades y planteles educativos, participó del ejercicio que se realizó a nivel nacional de evacuación del simulacro de tsunami dos mil veintidós. Con la presencia del vicepresidente de la república, Alfredo Borrero, junto a las autoridades nacionales y provinciales, que llegaron a la unidad educativa Felipe Saúl, en la parroquia Crucita, en Puerto Viejo, se realizó el ejercicio de evacuación del simulacro nacional de tsunami. Entrenarnos, entrenarnos para estar permanentemente con alertas. Dios quiera que nunca nos toque, pero uno nunca sabe a veces. Así es que gracias por acompañarnos. El director de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Cristian Torres, mencionó que el objetivo de este simulacro de tsunami es medir el tiempo de reacción que tienen las instituciones ante una alerta de esta magnitud. Nosotros sepamos qué hacer como comunidad, no solamente es responsabilidad de las autoridades, sino también de la comunidad saber para dónde ir. En este punto hemos también socializado la información mediante nuestras redes, página web, y está siempre disponible para la población, no solo por el ejercicio, sino de manera permanente. Aquí también se contó con la presencia de observadores internacionales, quienes evaluaron el ejercicio de esta provincia. Mi impresión es que está muy bien trabajado, muy bien extendido, me decían ocho meses de preparación. Con la participación de los estudiantes particularmente, y participación de la población en general, en situaciones públicas y privadas. Este ejercicio de evacuación fue coordinado a través del EQ911, sobre el perfil costero, donde se utilizaron 151 sirenas a nivel nacional y 51 en la provincia de Manaví. Contamos alrededor de 242 cámaras en todo el perfil costanero, incluida Islas Galán. Finalmente, el vicepresidente, una vez que llegó al punto de encuentro establecido por las autoridades, felicitó a quienes participaron en el ejercicio de evacuación de simulacro nacional de tsunami 2022. Puede aparecer un fenómeno natural que si no lo hacemos ordenadamente y bien hecho, puede causar la vida. Así es que, muchas gracias. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.